Viaja el aire limpio por el cielo, corta agua clara por los ríos La tierra fecunda nuestra vida, quédate en fugazis por el fuego La de tu corazón, el centro del planeta al impulso del sol La de tu corazón, el centro del planeta al impulso del sol En un brillante rastro de estrellas, la luz enciende a viva y despierta Nuestras conciencias en el amor, lo que nos ha llamado inicial La de tu corazón, el centro del planeta al impulso del sol La de tu corazón, el centro del planeta al impulso del sol Viaja el aire limpio por el cielo, corta agua clara por los ríos La tierra fecunda nuestra vida, quédate en fugazis por el fuego La de tu corazón, el centro del planeta al impulso del sol La de tu corazón, el centro del planeta al impulso del sol En un brillante rastro de estrellas, en un brillante rastro de estrellas, la luz enciende a viva y despierta Nuestras conciencias en el amor, lo que nos ha llamado inicial La de tu corazón, el centro del planeta al impulso del sol La de tu corazón, el centro del planeta al impulso del sol La de tu corazón, el centro del planeta al impulso del sol ¡Muchas gracias!